Mala no toca nosotros en el romperio de las misiones El caedo sin cuerpo, rey Jejeje Mónica Pacho de la Tifuera Bajo seala hay que aprender y pa' aprender hay que vivir No me quedo más remedio que redactar y escribir Sigo rapeando hasta que mi corazón deje de la tía Que me muera, cabrón, mi legado te va a perseguir Soy una estrella en ascenso sin tenerme que invertir Ustedes le han metido 500 y no la saco ni si es mío Sin embargo tuve que meterle pa' sobresalir Y si me muero hoy mañana te juro vas a morir La vida es una, siempre juego vivo Yo no me duermo y si voy a salir salgo cuando salga la luna Vestido en negro con ocho cepillos en el equipaje Cuando Jordan una negra y otra camuflaje Lo que significa no entiendo el mensaje Pero voy a dejar pegar la luz haciendo un viraje Pongo el carro de frente, pongo las señales Te alumbro y te pego los sextos a los cristales Yo nunca voy a dejarme Pa' dejarme, cabrón, ¿qué tú te crees? Y tú no se atreve a tocarme O sea, pa' que tú veas Tocarme Va a morir Y a mí pa' matarme Tienes que asegurarme Porque si no lo haces te vas a morir tú Y esto no es juego Esto es la calle Alguien va a morirse Mejor no te guayes Porque si fallas vas a pagarme con tu vida Mis palas tienen tu nombre pa' darte la despedida Que se derrama en la sangre por el suelo Verde agonizando Te dormiste y yo la saque primero Me acostaba pensando que cuando llegara mi día Los meses vivo como de mi cheque regalía La música en mi beat y por ella la vida daría Me pago a cualquiera que ponga a prueba mi otro Yo soy el poder completo Yo sí que vengo del gueto De donde todos los peines están Hasta el dope repleto Donde la guardia sigue mis pasos Buscando bocetos Yo no querría pero el destino Me hizo un traqueto Y empecé con un 3-1 Cuadro una ruta directa El brother dice Juanca Te cuido con lo que tú proyectas Que hay amigos con disfraces Buscando que yo me encabrón Y los rifles engraces Todos estos huele bichos Quieren medir fuerza Y no se han dado cuenta Que uno más hijo de puta que yo Todavía no nace Todavía no nace No ya me pasen las paces Le deje mis huellas de guía Pa' que las tracen Empecé de cerrar La única meta que yo tenía Era hacer dinero Era hacer dinero Tengo la vida Pérdete al calderro Y hay más herramientas de caja Que los almeros Colomino 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 Yo nunca voy a dejarme Ninguno se atreve a tocarme Tocarme No se atreve a mirarme Se van a hacer ver tocarme 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 Tienen que asegurarme Porque si no lo hacen Te va a morir tú Te va a morir tú, oíste ¡Muy bien! Sí! Y esto no es juego Esto es la calle Alguien va a morirse Mejor no te guayes ¡Ahí sí! Si falla vas a pagarme con tu vida, mis balas tienen tu nombre pa' darte la despedida. Agarrame la sangre por el suelo, me estí agonizando. Te dormiste y yo la saqué primero. Juanca el problemático, él es la bomba gruesa de la joyería. Pacho el antifeca, el maleanteo tiene nombre y apellido. Alcaeta se incorporé, el imperio de las misiones. Ustedes están claros quiénes son los originales. Y acuérdate que no es lo mismo ustedes que nosotros. Cabrones, ustedes están de embuste. Se le acabaron los relajitos. Llegamos los real. Jajajajaja. Dianjo de Secret Panda. Chéamele el dembow pesado. Férico. Pacho el antifeca. Jajajaja. Juanca el problemático. Oye, y es que nos gustan los problemas, cabrones. Ustedes nos dicen. Jota. Dile a esta gente. Que nosotros somos hermanos de otra madre, cabrón. El duro en Orlando, papi. Y dile que por los BT pasan lo que nosotros queramos, cabrón. Jajajaja. Uh. Nosotros tenemos los tentáculos. Que arropan el mundo. Alcaeta se incorpore. Incorpore. Dumbo. Dile a esta gente que nosotros. No es que le estemos cogiendo amor a la calle Es que nosotros amamos la calle Ja, 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 ja Ya estamos de vuelta Al caeras incorporé El imperio de las misiones No hay break, cabrones Y estamos apuntando Con la mira y el inflarrojo Si se mueven o los detectamos Brrrr Brrr Brrr Brrrr 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 Gracias por ver el video